Ahora que se está preparando la segunda parte de Luis Miguel, la serie, ¿quién podría aparecer en la historia? Ella sería Alicia Machado, pues ella también perteneció a la vida del cantante. Y aunque no quiso decir más sobre su romance, aseguró que guarda un buen recuerdo, conmigo no se han acercado, pero no pasa nada, espero y quede bonita. Ahora, la venezolana estará de gira internacional con la puesta en escena, Divinas, junto con actrices de la talla de Gaby Spanik, Lupita Ferrer, Ana Patricia Rojo y Patricia Manterola, entre otras. ¡Gracias!